No borrona, nana que bujaro Promise from you me, emino come true You must have it that you not belong me Que inaipu mungu tamiherempa yugweni na Ayo, inviting me to solo wedding long you Que inaipu mungu tamiherempa yugweni na No borrona, nana que bujaro Mareto yumekemi aywara Ayo, yulusemi na mi bagara Me look at you, one time, what bell I dress for you Ayo, yulusemi na mi bagara Iguaren morria, has belong y se que se que Miesame mi ala, what time what inigo ve Ayo, yulusemi na mi bagara Miesame mi alaipu mungu tamiherempa yugweni na Ayo, yulusemi na mi bagara En mi hora, yo le vi mi napa, mi está por ser Que en día, y ve la cango, come tú la nava No hay filo maritista, que te lo mi Ay, oh, mi bagara No hay filo maritista